¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. Míralo. ¡Va, dilo! ¡Llorones! ¡Me necesite los campeones! ¡Va, los llorones! ¡Llorones! ¡Me necesite los campeones! ¡Marí! 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 ¡Maldita, maridita, quién noaska! ¡Maldita, maridita, quién no алse! ¡Maldita! Juan Fugue. Já, ja, ja. Ya van a volver a fingar. El secretario sin Dios. Que manda a la capital. ¡Es el Wendorf y Nihilio! Que manda a la capital. En el club del jugador. Que somos el invito a la capital. ¡Susos todos los jugadores! ¡Porque no se pierde los niños! ¡Porque no se pierde la camina! ¡Jugadores, jugadores! ¡Emos ganado por la final! ¡Que se enteren todos los indios que faltan la capital! ¡Jugadores, jugadores! ¡Emos ganado por la final! ¡Que se enteren todos los indios que faltan la capital!